Estuviste ahí, siempre junto a mí, y no te escuchaba, pero tú me hablabas. Tú querías de mí, algo importante, que en todo este tiempo, nunca pude darte. Y yo caminaba, persiguiendo sueños, cometiendo errores, causando dolores. Y fue aquella noche, que no pude más, y a tus pies rendida, yo caí, mi niño. De tanto dolor, que había en mi alma, y esa enfermedad, que en mí crecía. Mi niño de Belén, hoy estoy aquí, rendida a tus pies, por tu gran bondad. Porque me sanaste, el cuerpo y el alma, tú me liberaste. Y fue aquella noche, que hicimos un pacto. Este juramento, ahora ser eterno. Me siento dichosa, de haberte sentido, junto a mí esa noche, mi adorado niño. Miraste mis ojos, cansados de llorar, y me sonreíste, mi precioso niño. Mi niño de Belén, hoy estoy aquí, rendida a tus pies, por tu gran bondad. Porque me sanaste, el cuerpo y el alma, tú me liberaste. Ahora te pertenezco, en cuerpo y en alma, hágase en mí, tu voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!